La muerte del sol Andate un cuarto te dije Andate a la tarea ¡Tenerme las fichas! ¿Cómo puede hacer que sin ficha pelotuda? Quédate acá, papá, faltaría un poco que no me buscaba El otoño finalizaba y el cielo fijo ¡Tengan a mi mamá, a mi mamá! ¡A mi mujer, a mi hijo! ¡Acá! ¡Lleva a mi papá! ¡Oba acá! ¡Idélicos! Seguí provocando que voy a dejar de creer en los que voy a dejar de hablar ¡Y toda la puta! ¡Contra! ¡Ya guay! ¡Ya guay! ¡Ay, me tengo una patada! ¡Se, se, se, se dio! ¡Se me tengo una patada! ¡Se tiene una patada! ¡Se tiene una patada! ¡Se tiene una patada! ¡Pues, hable! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Solidrán! ¡Horra con los dos! ¡Mamá! ¡Horra con los dos! ¡Ahhh! ¡Me está dolendo! ¡Ah, no sabe nadar! ¡Nada, mueve, mueve el brazo! ¡Mueve el brazo! ¡Y yo sepa el puntito de tu padrán para salvarte! ¡Me va a tener que tomar un piso, eh! ¡Pero conmigo estábamos por saber nadar! ¡Ahhh! ¡No bajaste de la calle, peyotudo! La miel silvestre Vente, está todo sucio Todo sucio, estáte cuidando Me voy a trabajar, ¿qué hacemos acá todo el día? ¿Eh? Vos y tu padre, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Qué hacen todo el día? Se tocan todo el día ¡Eh! Estoy harto de mantenerlos a ustedes dos ¡Hola, papá! ¡Mamita! 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 Amorbo 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 Amorbo